Quiero decir la verdad, que tanta felicidad Que haya llegado hasta mí, pero esta vez aprendí Que tanto mi amor te necesito también Por eso quiero saber que tú eres tu padre Eres tu luna, mi ser, eres tu noche también Por eso quiero saber que tú eres tu padre Vente conmigo, mi amor, te necesito por Dios Por eso quiero saber que tú eres tu padre Te necesito, amor, amor, te quiero tanto Si tu amor te quiero, te digo la verdad Eres mi mundo, mi luz amor, te necesito Tu amor, amor, te quiero tanto Te quiero amarte Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Por eso quiero saber que tú eres tu padre Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Y vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Te necesito, amor, amor, te quiero tanto Si tu amor te quiero, te quiero tanto Si tu amor yo te quiero, yo te digo la verdad Quiero amarte 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!